Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace dos semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes. Estoy determinado a ayudar a reconstruir a Puerto Rico más rápido que en el pasado, más fuerte y mejor preparado para el futuro. Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo mortal de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de 60 millones de dólares adicionales para la recuperación a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado. Y me refiero a reconstruirlo todo y reconstruirlo de una manera resiliente, de modo que cuando vuelvan las tormentas, que lo harán o no, no ocurrirá con el daño que causó antes. Entre las inversiones, indicó el mandatario, está fortalecer muros, carreteras y puentes. Y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones. El miércoles, el presidente Joe Biden y la primera dama viajarán a Florida para visitar la zona afectada por el huracán Ian. Jorge Agobian, Voz de América.